Y si les dejo unos segundos por si acaso me quieren hacer preguntas o comentarios antes de empezar la sesión. No, por lo menos yo no. Ok, entonces si no hay comentarios voy a compartir también mi pantalla. Voy a ir, sí, antes de eso voy a compartirles nuevamente el documento que me sirve para tomar notas y escribir durante la sesión. Entonces les puse el enlace en el chat si quieren poder seguir en paralelo. Entonces ahora deberían ver mi pantalla y en particular este documento Google compartido. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con una nueva base de datos. Hasta ahora estábamos trabajando con la base de datos Classic Model. Vamos a hacer unos ejercicios con una base de datos que se llama Sakila. Voy a pedirles si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Entonces voy a contarles un poco lo que vamos a hacer con esta base de datos Sakila. El miércoles pasado nos conectamos a un servidor remoto para ilustrar un poco este concepto de transacción ASIL, y mostrar lo que pasaba cuando dos personas trataban de hacer transacciones en paralelo. Entonces... Es un tema que podemos controlar nuestro... Perdón, estoy... Ya, está un poco de hilo con el ruido de las personas que se conectan. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es instalar esta base de datos Sakila. Hay dos archivos SQL que contienen instrucciones para instalar esta base de datos que están en mi cuenta GitHub. Lo más simple para instalar esta base de datos es utilizar un comando que se llama WGET. WGET es un comando simple, un pequeño software que pueden utilizar desde un terminal. Y es muy cómodo para descargar archivos. Entonces, bueno, yo ya lo descargué, pero lo que pueden hacer es instalarse, posicionarse en su terminal, en su carpeta de trabajo, y simplemente hacer WGET y la URL del enlace que quieren descargar. Y eso les descarga el archivo. Entonces, es muy cómodo cuando tienen que descargar algo desde un script o desde el terminal. Pueden utilizar WGET. Profe, ¿y se puede hacer solo con cosas de GitHub o igual de otras páginas? Se puede hacer con cualquier cosa. Buena pregunta, efectivamente. WGET es, en realidad, un programa que envía una consulta GET a cualquier página. Entonces, la página puede ser, o a cualquier recurso, en realidad. Puede ser una página HTML, puede ser un archivo SQL, CSV, y en cualquier dominio, no solamente GitHub. Entonces, puede simplificar a veces cuando tienen que descargar ciertas cosas. Simplemente con la URL, WGET, y se descarga. Bueno, como yo lo hice dos veces, aparece dos veces, así que voy a limpiar un poco eso. Solamente para tener dos archivos. Entonces, tenemos dos archivos. Uno se llama esquema y el otro datos. Simplemente mostrar un poco lo que hay adentro de esos archivos con el comando cat, que me permite mostrar lo que hay en un archivo desde el terminal. En el archivo de esquema. Voy a hacerlo con el pipe more para poder verlo página por página. Tenemos instrucciones SQL que, típicamente, lo que hacen es crear la estructura de una base de datos. Entonces, por ejemplo, crear una tabla actor, crear una tabla adres, categoría, etc. Voy a contarle un poco lo que contiene esta base de datos después, pero básicamente va a ser una base de datos sobre películas, actores, etc. O sea, aquí hay un archivo que crea la estructura, con todas las columnas, las claves primarias, todo eso. Y el otro archivo contiene los datos. Entonces, contiene básicamente todos los comandos que sirven para insertar datos en la tabla. Entonces, insertar actores. Hay muchos actores, pero por cada tabla tenemos datos. Entonces, hay dos archivos aquí y vamos primero a querer ejecutar el archivo para instalar el esquema y luego el archivo para instalar los datos. Entonces, una vez que han hecho los WGET, pueden conectarse a MySQL, su MySQL local, si quieren. Luego, luego les conversaremos de cómo pueden hacer todo lo que vamos a hacer desde el servidor. O sea, yo estoy en el servidor. Estoy conectado al servidor. Voy a conectarme como root, por ejemplo. Pueden hacer lo mismo en local, si quieren. Y una vez que están dentro de MySQL, pueden utilizar el comando source y el nombre del archivo. Entonces, si el archivo que descargaron se encuentra en la misma carpeta en la cual ejecutaron MySQL, simplemente con source-sakila-esquema.esql, eso va a ejecutar este archivo SQL y ejecutar todas las instrucciones SQL que se encuentran en este archivo. Como yo lo hice, no va a funcionar, pero lo que pude hacer es suprimir la base de datos primero. Eso no tienen que hacerlo porque ustedes no tienen la base de datos. Gracias. 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 El servidor... En la mañana estábamos trabajando, o sea, íbamos a trabajar en un servidor de... con el profe Cristóbal Navarro. Sí. Y un servidor estaba caído. Sí. No. Puede ser que haya un problema con la conexión allá. Entonces, tal vez voy a improvisar un poco y hacerlo solamente en local para evitar de tener problemas. Ya. Olvidamos eso. Voy a hacer todo en local. Paso. Pues se supone que han podido instalar Sakila. Me dicen si no es el caso. Si han tenido problemas. Con los dos comandos source. Y una vez que hacen Show Databases y todo funcionó bien, deberían ver en su lista de bases de datos local, deberían ver la base de datos Sákila en su lista de bases de datos. Me molesta un poco por las cosas que quería mostrarles. Ya, bueno, no importa. Entonces, use Sákila para conectarse a la base de datos y van a ver que tenemos una lista de tablas. Si todo funciona bien, deberían tener 23 tablas en esta base de datos. Luego, el miércoles pasado quería mostrarles una manera de crear nuevos usuarios en su sistema. Por ejemplo, siempre nos conectamos como root. Entonces, no es una buena práctica porque el root tiene acceso a todas las bases de datos. En mi caso, tengo 13 bases de datos instaladas. Se llama seguro crear un usuario que tenga solamente acceso a Sákila para leer Sákila y no poder hacer cualquier otra cosa con las otras bases de datos. Entonces, podemos en SQL crear usuarios. Hay un comando para crear usuarios. Por ejemplo, createUserFoo va a ser como el nombre de este usuario de test. Este usuario de test, precisamos que es un usuario que se conecta solamente en local. Entonces, la dirección de este usuario es localhost, en este caso. Y vamos a decir que este usuario, su password es la parada de test. Entonces, cuando hacemos eso, se crea un usuario en el servidor de MySQL. Profe, a mí no me deja crear el usuario. Me dice como algo de la contraseña. Algo de no satisfacer. No satisfacer los requerimientos. Ah, puede ser que para MySQL o para ciertas reacciones hay algunas limitaciones con los passwords. Y te dicen que el password tiene que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, tienen mayúscula y número. Cosas así, ¿no? ¿No es un tema de que el password es demasiado simple? Debe ser eso, yo creo. Porque como que no cumple los requerimientos el password. Sí. Entonces, ¿puedes poner algo más complejo para ver si es solo eso? Profe. Sí. Yo tenía ese problema antes con el otro sistema operativo que tenía. Pero era Ubuntu 18. Tenía ese mismo problema, le ponía una contraseña mucho más difícil con todo lo que pedía y tampoco dejaba. Ah, ya. Eso no sé. Tal vez podrían, a ver, déjenme ver si el servidor funciona mejor, por si acaso. Me parece un poco mejor ahora. Ya, parece mejor el servidor. ¿Me podrían compartir tal vez por el chat el mensaje de error que tienen para revisar? En todo caso, no es crítico para poder avanzar en lo que vamos a hacer después, pero podríamos dejarlo en el chat por un momento y lo revisamos al final de la sesión para ver cómo se resuelve eso. Pero creo que es por un tema de seguridad de MySQL o de Ubuntu. Entonces, probablemente, o hay que aumentar la dificultad de la contraseña o hay una opción que desactivar, algo así. No debe ser algo tan... Tan complejo. Pero, dejen un mensaje de error en el chat y lo revisamos. Lo revisamos al final de la sesión. Entonces, simplemente, por defecto, en MySQL hay una tabla que se llama User. Puedo ir a mirar cuáles son los usuarios de mi sistema. Entonces, bueno, si algunos de ustedes no han podido crear su usuario Foo, no van a verlo. Pero si hacen Use MySQL, luego Select User con una U mayúscula, From User como tabla, deberían ver que en su sistema hay al menos el usuario root y eventualmente los nuevos usuarios que crearon. Este usuario Foo, bueno, yo he podido crearlo en el servidor. Si me desconecto de MariaDB, entonces vuelvo al terminal, al prompt. Esta vez puedo conectarme a MySQL con este usuario. Entonces, su password era Test, en mi caso. Y aquí estoy conectado como Foo al mismo servidor de MySQL. Pero, ¿qué pasa si miro las bases de datos disponibles? Esta vez, tengo solamente acceso a una base de datos por defecto que se llama Information Schema. Cuando el root tenía acceso a muchas más bases de datos. ¿Qué pasa? Es porque cuando creamos un usuario, por defecto no tiene ningún privilegio. Entonces, no tiene el derecho de leer o hacer cosas. O sea, por ejemplo, este usuario Foo no tiene ningún privilegio. Entonces, lo que voy a hacer es salir de MySQL y voy a volver a conectarme como root. Y voy a dar unos privilegios a este usuario Foo. ¿Cómo se dan privilegios en MySQL o en los sistemas de base de datos relacional? Se hace con los verbos grant y revoke. Grant es para dar un privilegio y revoke es para suprimir un privilegio. ¿Y qué es básicamente un privilegio en los sistemas relacional? Es tener el derecho de utilizar un verbo o no tener el derecho de utilizarlo. Entonces, por ejemplo, si queremos dar el privilegio de lectura a un usuario, podemos darle el acceso a un verbo SQL. Entonces, aquí con este comando grant select, grant Sakhila, etc. Estoy diciendo que quiero autorizar al usuario a utilizar el verbo select. Pero solamente en la base de datos Sakhila y el punto estrella es para decir que va a poder utilizar select sobre todos los objetos de la base de datos Sakhila. Es decir, todas las tablas Sakhila. Si queremos limitar su derecho a una o dos tablas, puedo simplemente reemplazar la estrella por el nombre de la tabla. Entonces, grant, el verbo que queremos autorizar, cuáles son los objetos que queremos autorizar. Aquí solamente la base de datos Sakhila. Y to sería el usuario al cual queremos dar el privilegio. Entonces, el nombre del usuario, fu, y su dirección. Aquí solamente un usuario que se conecta en local. Y al contrario, para revocar, para suprimir el privilegio. Entonces, voy a dar el privilegio select. Y ahora sí, vuelvo a conectarme a MySQL, pero con el usuario fu. Esta vez puede leer lo que está en Sakhila. Entonces, eso era un ejemplo para crear un usuario, darle el privilegio de leer una base de datos. Podríamos darle más privilegio para, eventualmente, modificar esas tablas. Pero, bueno, nosotros queremos simplemente dejar la posibilidad de leer. Pero este usuario solamente puede conectarse desde la máquina local. Entonces, si ustedes quieren conectarse a Sakhila en el servidor VPS 186, no pueden. Entonces, nos interesaría poder crear un usuario que se pueda conectar desde máquinas remotas, desde sus propias máquinas, por ejemplo. Entonces, eso se hace de la misma manera. Crear usuario. Vamos a crear un usuario que se llama estudiante. Pero, en lugar de poner localhost, vamos a poner porcentaje para reemplazar cualquier IP, cualquier dirección para cualquier máquina. Entonces, cualquier máquina, cualquier IP, va a poder utilizar el usuario estudiante para conectarse a Sakhila. Y el password va a ser estudiante para la Sakhila. Entonces. Voy a tener que desconectarme y conectarme como root, porque el usuario foo no tiene el privilegio de crear usuario. Si trato de hacerlo, si trato de hacerlo, el sistema me dice, no, no puedes, no tienes el derecho de usar este verbo, solamente puedes creer Sakhila. Si me desconecto, vuelvo a conectarme como root. Creo el usuario estudiantes. Si miro en la base de datos MySQL, tengo esta vez un tercer usuario que se llama estudiante. Y a este usuario estudiante voy a dejarle también el derecho de leer Sakhila. Una vez que se, si no me equivoco, cuando se crea privilegios, no sé si es un requisito, pero voy a hacerlo por si acaso. Hay que validar los nuevos privilegios. Bueno, eso es un detalle. Entonces, ahora hay un usuario estudiante que debería poder conectarse desde cualquier máquina. Entonces, lo que voy a hacer es volver a mi máquina local. Aquí estoy en mi máquina local, en mi línea laptop. Y desde mi máquina local, a ver, creo que lo tengo aquí. Puedo utilizar este comando. Entonces, MySQL, el IP del servidor, el nombre del usuario estudiante, el password del estudiante, y el puerto que está escuchando MySQL en este servidor. Y aquí estoy conectado a MySQL, pero en el servidor del Instituto de Informática. Y puedo mirar a qué base de datos tengo acceso. Y como tengo acceso solamente en lectura a Sakila, yo solamente Sakila. Dejo unos segundos, unos minutos. Voy a dejar de compartir, voy a mirar el error que me compartieron en el chat, tal vez. Ok, no hay mucho más que eso. No sé si todos tienen este mismo problema. Me interesa sus comentarios. ¿Todos están bloqueados por este error? Yo no. No escuché bien. Que yo no tengo ningún problema. Ah, ya. Los que tienen un problema pueden decir yo en el chat, así veo cuántos de ustedes están bloqueados. Para ver si lo rescribimos ahora o si lo dejamos para después. Si tienen problema con la creación del usuario. Ok, son tres. Diciendo yo. Ya. Entonces, son cuatro ya. Vamos a avanzar igual y al final veamos cómo resolverlo. Vuelvo a compartir mi pantalla. Ya, pues eso era para ilustrar el concepto de que con los sistemas, con los software de gestión de base de datos, se pueden crear usuarios, se pueden dar privilegios. Es una mala práctica siempre conectarse como root. Entonces, cuando ustedes crean aplicaciones que necesitan conectarse a un base de datos, lo mejor es crear un usuario específico para esta aplicación y darle los privilegios mínimos para lo que tiene que hacer. No es como dar una oportunidad de falla en su software. Entonces, ahora todos pueden seguir, pueden continuar a utilizar la base de datos Aquila con su computador local, con su instalación local. O si quieren, para los que quieren, pueden conectarse al servidor remoto utilizando justamente el usuario estudiante y su password. O sea, eso pueden hacerlo desde el terminal, pero también quería mostrarles que ahora también podemos hacerlo desde cualquier programa, cualquier lenguaje de programación. Por ejemplo, desde un programa Python, producimos en unas líneas de comandos, son las líneas que puse aquí. Eso desde un programa Python nos permite conectarnos al servidor del instituto, con el IP, el nombre del usuario estudiante que tiene acceso a Aquila, su password, el puerto de MySQL. Y eso nos permite conectarnos a Aquila y empezar a hacer unas consultas. Entonces lo puse... Puse un ejemplo aquí en este notebook para solamente ilustrar. Con esta celda me conecto al servidor remoto. Me conecto a Aquila. Hago una consulta simple para mostrar lo que hay en la tabla film. El objeto cursor, la variable cursor, es lo que me permite hacerlas, ejecutar consultas y leer el resultado de las consultas. Para leer el resultado de una consulta en esta API, en esta librería, puedo utilizar el verbo fetch. Fetch es para mostrar. Mostrar un resultado. El fetch one me devuelve el primer resultado de la tabla film, la primera fila. Entonces aquí hay una película que se llama Academy Dinosaur. Son datos generados aleatoriamente, por si acaso se preguntan. No son películas reales. Entonces fetch one para ver una y fetch all para ver todo el contenido de la tabla. Entonces, eso es simplemente un ejemplo básico para ver que ya podemos utilizar MySQL, un servidor remoto, llamarlo desde un programa Python y empezar a hacer cosas con los datos. Y simplemente en este último ejemplo, puse un ejemplo en Python para mostrar cómo se puede hacer para leer los datos de una tabla fila por fila. Entonces aquí tomamos la primera fila que ponemos en la variable row y luego un bocle para iterar sobre todas las filas de esta tabla. Entonces el fetch one siguiente va a leer la segunda fila. Luego continuamos la bocle, vamos a leer la tercera fila, la cuarta fila, etc. Entonces si queremos hacer cosas con los datos, por ejemplo, poner los datos después en, no sé, una página, una aplicación web o una aplicación móvil, podemos hacerlo así. dejo unos segundos por si acaso quieren hacer mi pregunta. Ya, entonces, en resumen, ahora saben hacer consultas hacia una base de datos, hacer consultas para leer, saben crear una base de datos, a partir de un problema, saben modelar este problema con un modelo de entidad de relación, pasando por este modelo, saben crear un modelo de entidad de relación, pasarlo al modelo relacional, construir una base de datos a partir del modelo relacional, saben conectarse a una base de datos local o conectarse a una base de datos remota desde un terminal o desde un programa Python. Por supuesto, ahí podríamos profundizar mucho más ciertas cosas, pero ya como es para ya posicionar un poco lo que ya vimos en esta asignatura, ahora lo que me interesaría hacer en lo que nos queda hoy es hacer un poco de SQL, hacer revisiones, empezar a ver cosas un poco más avanzadas o cosas nuevas también y hay algo que hemos siempre dejado de lado hasta ahora es la idea que existen varios tipos de join en SQL y a veces eso es algo que genera un poco de confusión cuando en realidad no hay no hay muchas dificultades con eso entonces quiero pasar unos minutos para comenzar hasta ahora siempre hemos utilizado el verbo join para hacer join entre dos tablas cuando utilizamos join en SQL entonces típicamente cuando hago select estrella from la tabla 1 join tabla 2 on t1.primarity t2.primary t2.primary por ejemplo es como el ejemplo típico cuando estoy utilizando el verbo join en realidad estoy utilizando el mismo tipo de join que algo que se llama inner join a veces van a escuchar hablar de inner join es lo que se hace cuando utilizan un join cuál es el concepto cuál es la idea de un inner join es simplemente tomar los datos de la tabla t1 tomar los datos de la tabla t2 y filtrar tomar solamente la intersección tomar la intersección cuando el t1 con el t1 pk es igual al t2 fk entonces lo que se guarda es la intersección entre entre dos tablas por ejemplo si tengo la tabla de películas y la tabla de actores y hago el inner join entre las películas y los actores lo que voy a guardar es la intersección de todas las películas en las cuales jugaron ciertos actores si hay actores que nunca jugaron en ninguna película o si hay películas que nunca que no tienen actores eso puede pasar si por ejemplo es un documental o algo así si hay películas que no tienen actores esta consulta no va a mostrarme las películas que no tienen actores y si hay actores que no tienen que nunca jugaron en ninguna película tampoco van a aparecer si hago un inner join ¿me siguen? entonces el inner join es un join que permite mostrar solamente los datos que aparecen en dos tablas si tengo las películas y los actores voy a mostrar con este inner join cuáles son los actores que jugaron en ciertas películas pero si no hay actores perdón si no hay actores en ciertas películas no voy a mostrar estas películas y si no hay si hay actores sin películas tampoco voy a mostrar estos actores entonces a veces en realidad la mayoría del tiempo nuestras consultas buscan mostrar justamente las intersecciones entre dos tablas pero podrían pasar algunas consultas que requieren al contrario si queremos mostrar cuáles son las películas que están sin actores tenemos que utilizar eventualmente otro tipo de join para recuperar los datos que están acá eventualmente otro tipo de consulta podrían necesitar devolver todas las películas sin actores y también las películas con actores por ejemplo entonces hay este concepto de left join y de right join el left join y el right join es lo mismo es el mismo concepto simplemente el right join se refiere a la tabla B la tabla que aparece en la parte derecha del join cuando el left join se refiere a la tabla A la parte que aparece a la izquierda del join y hay una última cosa que se llama full outer join que es como una combinación de un right join y un left join entonces si queremos guardar no solamente los actores y las películas la intersección entre actores y películas pero también guardar los actores que no están en ninguna película y las películas que no tienen actores podemos utilizar un full outer join en general en general no se utiliza mucho son en ciertos casos que podemos necesitar hacer eso el 90% del tiempo con un inner join está bien eventualmente a veces podemos resolver ciertas consultas fácilmente con un left join o right join pero es bueno saber que existen estas cosas para eventualmente resolver más fácilmente ciertos problemas pero según yo no es como lo más importante si ya manejan bien el tema de los joins ya está bien pero al menos quería mencionarlo para que tengas una idea ¿cuál sería la diferencia entonces entre escribir join o inner join entre join y inner join es lo mismo es simplemente un tema de sintaxis pero es lo mismo join o inner join y ahora vamos podemos ver un ejemplo de justamente aquí puse una consulta sobre la base de datos sakila de hecho aún no le comenté lo que hay en la base de datos sakila entonces voy a hacer eso primero pero la idea es ilustrar con un ejemplo cómo hacer un left join o right join primero voy a hablar un poco de la base de datos sakila tal vez es muy pequeño este esquema no sé si alcanzan a leer más o menos el nombre de las tablas film sin categoría actor no sé si alcanzan a ver más o menos bien poco a ver si puedo aumentar un poco es mejor así o no ahí sí esta base de datos tiene 23 tablas y representa un sistema de gestión de una de un ¿cómo se llama? una tienda que arrienda películas entonces es un ejemplo bien antiguo cuando antes era común tener tiendas que arriendan películas a través de DVD no sé si aún existe creo que ya es bien obsoleto pero entonces se podía ir en una tienda y arriendar películas era como la versión antigua de Netflix cuando no existía Netflix había esta posibilidad cuando uno quería ver una película entonces en este sistema de gestión hay datos sobre las películas las películas tienen un título una descripción un lenguaje una duración como una duración por defecto de cuánto tiempo se puede arrendar una nota también las películas están vinculadas a una tabla de actores los actores tienen un nombre un apellido un ID y un timestamp con la última actualización eso no es muy importante y como un actor puede jugar en n películas y una película puede tener n actor hay una tabla intermedia que se llama film actor que sería la tabla que representa la relación n-n entre un actor y una película por eso hay solamente el ID del actor y el ID de la película es la relación n-a-n que se transformó en tabla entonces aquí representamos la relación entre las películas y los actores por ejemplo las películas es como un concepto abstracto pero en esta época podíamos grabar la película en un DVD en un disco y eso es lo que representa la tabla inventory el inventory son como los objetos físicos que podían almacenar las películas entonces una película podía estar grabada en varios objetos físicos entonces cada objeto físico tenía un ID permitía almacenar solamente una película y se encontraba en una tienda en un store el store es el ID de la tienda entonces en este sistema había varias tiendas había varias tiendas entonces hay también una base de datos una tabla perdón con las tiendas el ID de la tienda el ID del manager del jefe de la tienda el ID de la dirección en cada tienda había staff había gente trabajando entonces con un nombre un apellido una imagen un email etcétera etcétera en cada tienda se podía hacer arriendo se podía hacer pagos entonces hay toda una tabla como una base de datos para representar esta información y también información sobre los clientes los customers entonces los clientes podían ir en una tienda y hacer hacer arriendo entonces se conservaba por cada arriendo se conservaba el ID del customer su no sé el staff la persona que hizo el arriendo extra y por cada cliente se conexía su dirección su país su ciudad entonces es básicamente un sistema de gestión de un sistema de un conjunto de tiendas que arrienda en películas pero se puede reemplazar por cualquier otra cosa voy a volver a 100% y entonces tenemos un sistema de gestión de arriendo de películas y aquí para ir al concepto de left join y right join podemos preguntarnos ¿cuáles son las películas sin actores? entonces un join o un inner join normal si hacemos un join entre las películas y los actores eso nos va a devolver una tabla que contiene la relación entre cada actor y cada película pero si queremos ver las películas sin actor estamos en este contexto nos gustaría ver las películas que están acá entonces aquí hay un ejemplo de cómo se hace un left join y si lo si lo traducemos con la si lo traducemos con los nombres de tablas de Sakila en Sakila tenemos una tabla film tenemos esta tabla film actor que representa que representa todas las relaciones entre un actor y una película entonces podemos hacer un join entre las películas y esta tabla utilizando el atributo film id como clave como criterio de join entonces ¿qué pasa si hacemos eso por ejemplo? ¿qué pasa si hago eso? si olvido poner la última fila voy también a mostrar el film actor punto actor id también voy a mostrar el id del actor entonces voy a mostrar el id de la película el título de la película y el id del actor con esta consulta simplemente muestro que en la película 1000 que se llama Zoro Ark el actor 155 estaba en esta película el actor 166 el actor 178 también entonces tengo todas las relaciones entre el actor y su película a ver si tengo ok 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 y también voy a mostrar una cuarta columna la columna film id la columna film id está también está en la tabla film film actor es la clave primaria en film y es la clave foranía en film actor entonces puedo mostrarla dos veces aquí tengo la clave primaria de la tabla film y aquí la clave foranía de la tabla film y se supone que es lo es lo mismo porque es el criterio que nos sirve para hacer el join solamente cuando esta columna es igual a esta columna mostramos el join entre las dos tablas pero que que observamos no sé si podemos darlo acá o si va a ser complejo es difícil ver porque hay muchas tuples o tal vez no se muestra profe si por ejemplo eso me está mostrando que el actor 178 actuó en la película la película zorro arc si por ejemplo si pero pero eso no lo hacía el join el join a secas si el join el join lo hacía lo hacía el inner join y el join por ejemplo estamos simplemente haciendo un left join en realidad estamos haciendo eso por ejemplo entonces entonces ¿qué me mostraría de más en comparación con un inner join? lo que va a mostrar lo que debería mostrar de más es la parte de A en este caso las películas que no tienen actores entonces el inner join o el join clásico debería mostrar solamente eso cuando el left join muestra también la intersección pero también la parte que está en la parte izquierda yo estaba tratando de ver pero no lo no he podido verlo ah lo vi no aquí aquí eso es lo que queremos aquí tenemos una entrada que se llama flight lights o sea es una película y para esta película hay un valor nul en la columna del ID del actor y un valor nul en el ID de la película entonces ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? es que justamente al momento de hacer el join guardamos los datos que estaban en la tabla A en la tabla fin a pesar de no encontrar algo en la tabla B que podía corresponder o sea aquí tengo la tabla B las columnas de la tabla B las columnas de la tabla A e hice un join entre esta tabla A y algo de la tabla B aunque no había nada en la tabla B que podía corresponder entonces en esta tabla flightline en realidad no hay actores es solamente un documental no sé pero no hay actores pero si no hemos logrado hacer un join con algo de la tabla B pero lo mostramos igual porque hicimos un left join entonces para responder a tu pregunta justamente si habíamos hecho un join normal esta fila por ejemplo no habría no se habría guardado esta fila porque no hay algo en la tabla B y probablemente hay algunos datos así también que tienen un valor nul en estas columnas no sé si se entiende eso si clarísimo y la parte interesante si me siguieron hasta ahora entonces la diferencia entre el join y el left join es que en el left join guardamos también datos que que no se vinculan con la tabla B y si agregamos esta última condición el where columna es nul lo interesante es que boramos lo que está en la intersección entonces vamos a suprimir todas las filas que tienen valores con actores entonces todas las películas que tienen que se vinculan con ciertos actores vamos a borarlo y guardar solamente la parte izquierda entonces si se dan cuenta aquí hacemos un left join aquí también hacemos un left join pero agregamos un where una condición para decir que queremos que la columna esta tercera columna o la cuarta columna en general tiene que ser nul y si se cumple esta condición lo mostramos en la tabla de resultado entonces vamos a hacer eso entonces where film actor es nuestra tabla B y nul entonces queremos mostrar todas las películas que no se vinculan con al menos un actor me equivocé wherefilmactor.actorid por ejemplo y aquí tenemos las tres películas que no tienen que no tienen al menos un un id de un actor entonces esta consulta era para ilustrar lo que se puede hacer con un left join por ejemplo el right join es la misma idea pero intercambió el orden entre las tablas si encienden el left join encienden el right join de la misma manera el left join entonces es para justamente poder guardar las tuplas de la tabla izquierda cuando hacemos un join a veces puede interesarnos guardar la intersección también y lo que está afuera o solamente la parte de afuera si queremos guardar la parte de afuera hay que agregar esta condición al final dejó unos minutos por si acaso quieren hacerme una pregunta o volver a ver el ejemplo profe entonces el right join en este caso sería como mostrar los actores que no han trabajado ninguna película exactamente exactamente podríamos hacer lo mismo para para ver entonces voy a anotarlo en el cuaderno podemos darnos unos minutos si quieren para intentar hacer el contrario de cuáles son los actores sin película podemos hacer algo así pero eventualmente habría que cambiar las tablas también porque no sería la tabla film sería eventualmente la tabla actor que habría que utilizar con la lista de los actores a ver si tomo el modelo tengo la tabla actor aquí la tabla film aquí y esta tabla film actor que me sirve para hacer la relación entonces si queremos hacer la consulta cuáles son los actores que nunca jugaron en al menos una película deberíamos hacerlo con estas dos tablas actor y film actor se podría hacer con un left join si queremos o con un right join depende en qué si empezamos con la tabla film actor o si empezamos con la tabla actor no sé si hay otros comentarios preguntas entonces mi idea bueno veo que ya son las 3.23 pero mi idea era hacer unas consultas con la base de datos Sákila para también recordar algunas cosas que hicimos no sé si estarían de acuerdo para ir hasta no sé 15 15.50 tal vez para poder alcanzar unas consultas juntos si quieren desconectarse no hay problema pero creo que para algunos que no lograron hacer este ejercicio en la prueba 1 creo que podría servir hacer eso ahora así que bueno voy a seguir y si quieren desconectarse no hay problema si profe yo me tengo que ir ya chao chao nos vemos ya al menos bueno comenzamos a hablar un poco de este concepto de join y right join y ahora lo que me gustaría hacer en particular con aquellos que que puedan quedarse un poco y que no tuvieron al menos 2.3 en el ejercicio de la prueba 1 podríamos volver a hacer unas consultas con la base de datos Sákila entonces por ejemplo si tomamos la primera las dos primeras son relativamente simples y a partir de la tercera hay que empezar a utilizar groupby y cosas así y luego hay unos ejemplos que requieren utilizar left join o right join se pueden bueno es algo también que pueden hacer de forma autónoma y volver a preguntarme si tienen dificultades pero les invito a hacer este ejercicio hay como 25 ejemplos de consultas creo que puede ser un buen ejercicio para la futura prueba entonces si hacemos eso mostrar el first name y last name de los clientes activos entonces eso es un caso relativamente simple y sobre todo tenemos el modelo entonces queremos ver los clientes first name last name que están activos entonces todo lo que necesitamos está en esta misma tabla que es temer hay un atributo que se llama active y otro voy a dejar de compartir creo que va a ser más simple para ustedes mirar directamente el cuaderno para leer hay bueno las dos primeras consultas son un poco relativamente simples así que tal vez podemos empezar con la tercera mostrar los países donde hay al menos 10 clientes activos ordenados del número más grande al más pequeño se nos gustaría tener una lista de países y por cada país el número de clientes activos entonces lo que me gustaría es si si pueden enviarme en el chat de Zoom en privado eventualmente su consulta su consulta o si no preguntarme si no no ven cómo hacerlo y en 5 minutos podemos hacer una corrección pueden mirar el cuaderno voy a anotar todo lo que digo voy a anotarlo en el cuaderno si quieren seguir al mismo tiempo entonces una primera pregunta que hay que hacerse es qué queremos mostrar con esta consulta cuáles son las columnas que nos gustaría tener aquí queremos típicamente dos columnas una columna país y una columna número de cliente activos entonces aquí creo si recuerdo bien marcelo abraham no recuerdo jonathan pero varios de ustedes que están aún conectados creo que puede ser interesante que hagan esta consulta porque si recuerdo bien aún el tema del grupo by les molestado no recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo que me pueden decir si aún están conectados o si profe ya profe si profe profe cuál sería el orden aquí select customer from country o aquí efectivamente bueno lo primero es mirar cuáles son las tablas que necesitamos si queremos contar el número de clientes por países y si queremos mostrar el nombre del país efectivamente necesitamos la tabla country porque aquí hay el nombre del país y para contar el número de clientes si vamos a instalar también la tabla customer y aquí entonces necesitamos estas dos tablas si necesitamos estas dos tablas vamos a necesitar también las tablas intermedias entonces vamos a necesitar hacer un join entre estas cuatro tablas en realidad porque con el customer tenemos acceso a la dirección con la dirección tenemos acceso al ID de la ciudad y con la ciudad tenemos acceso al ID del país entonces es un poco pesado a veces el tema de las bases relacionadas porque está todo dividido en varias tablas entonces aquí efectivamente la primera etapa es hacer un join entre estas cuatro tablas eso sería la primera etapa voy a dejar de grabar porque no me permite navegar fácilmente